¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y vosotros lo habéis decidido en el vídeo del día de hoy. Vamos a ver cómo era el Prime de Miswell. En comentarios, decidme cuál queréis que sea el siguiente jugador. Así que ¡vamos al lío! Sin lugar a dudas, el mejor mapa de Miswell es este train. Era una absoluta barbaridad lo que jugaba. Y, por supuesto, su Prime más absoluto lo alcanzó en el equipo. Bueno, ahí pone la bandera canadiense. Porque supongo que habría tres canadienses, un americano y él como español. Y, por cierto, perdonad, norteamericano. En España decimos a los gringos americanos siempre y está mal dicho. Bueno, situación ahora uno para dos. Puede plantar en la EFS. Ya ha desaparecido esa competición, ¿no? Bueno, ahora con lo de los puntos de Valve supongo que la Blas y la SL a ver cómo lo hacen ahora, ¿no? Porque juraría que ya no pueden tener equipos partner. Me gusta esta jugada larga para ver la toma de decisiones. Vale, ya están tocando a la bomba. Es un 15-13, ¿eh? O sea, ronda súper, súper, súper importante. Ahí consigue la primera kill. Y en lugar de irse para atrás, porque sabe que el pasillo era bastante largo, se hace la kill a Nitro. Vale, ahora contra Splice. Hostia puta, tío. Este Splice, cómo molaba, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo. Que ahora sí es de esa organización. ¡Hola! ¡Qué bombazo! ¡Qué bombazo le ha metido a David! ¡Qué cojones! ¡Qué bombazo le ha metido a David! ¡Qué bombazo le ha metido a David! ¡Oye! Creo que... Guay, también se le ha dado muy bien Coble, tío. ¡Qué lástima que no conseguís un dealer souvenir! Conseguí la de... La de Lowell... ¡Uh, Misswell! Es muy bueno, tío. Es que él me lo ha dicho varias veces. El Prime que alcanzó en... Que acota a Stroud. El Prime que alcanzó en Optic. O sea, respiraba Counter Strike a diario. tío. ¿Mata al de Midside? Ahí lo tenemos. Lo sabía. De hecho, en este equipo tan famoso con Rastari el mejor equipo que ha tenido PIX, sin lugar a dudas. Creo que llegaron a top 3, ¿no? Si no recuerdo mal. Fue lo que la Fai se ven corriendo y encima le da tiempo. No sé si veremos clips en otros equipos, la verdad. En G-Bots, en... Bueno, en la DreamHat con North, ¿no? Donde consiguió ese trofeo. Y primer jugador español de la historia en conseguir un tier 1, que fue la la E-League. No sé si fue a Atlanta o de dónde fue. Pero ganó a... No recuerdo mal, porque ya sabéis que ya me hago mayor astralismo. ¡Mua, tío! Y aquí, chicos y chicas, como veis, se streameaba cuando muy pocos lo hacían, ¿no? Y a Briss, Mo... Lusial... Mira, contra Energy, tío. Energy que... Una organización que aún sobrevive. De hecho, vi el otro día que TSM... La lleva complicada, ¿eh? La lleva bastante complicada hablando de organizaciones. ¡Buah! Contra NIP, tío. Fijaros que va 11-2 perdiendo, ¿eh? ¡Oh, qué maldito! Que esos clips tienen mucho, mucho más mérito cuando te están metiendo una pana. Y como veis, era... Era una besa con el AWP. Mira, la Sol y Leo, tío. ¡Qué buena AWP! ¡La ha dado en la mala! ¡Hostiaaa! ¡La kill a Arya, tío! ¡Hostia! ¡La kill a Arya! Pero fijaros en el juego de reacción a un piloto y dices ¡Qué barbaridad, tío! ¡Ah, está bien! ¡Vale! ¡Vale! Vale, se hace al primero uno para tres. Se convirtió en uno para dos. ¡Va con la Tech-Nine de esta y tú! ¡Va con la Tech-Nine de esta y tú! ¡Me mete casco! ¡Qué cojones! ¡Hostiaaa! Si este equipo... A Nifty sí lo ubico, pero el equipo como tal no. Encima es Ace. ¡Qué locura! Saltando, intentando el scoutear. ¿Dónde está? Está en larga. ¡Madre mía, tú! ¡En el presencial con la gorrita, eh! ¡Dios, tío! Se movía mucho. Estaba hiperactivo el cabrón, eh. Fíjate, ganando tiempo, corta distancia, le tienen que comer y él tiene la Tech-Nine. ¡Fijaros, fijaros! La afición del otro equipo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien, tú! Y el último corta. ¡Está flipando! Ya decía, yo digo, tiene que ser la época de G-Boss por el evento de atrás. Fan and City, si no me equivoco, es un evento de España, de... de Bilbao, ¿puede ser? El norte de España. ¡Oh, tío! ¿Cómo sonaba antes el AWP? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué puñetera barbaridad! ¿Cómo sonaba antes ese el AWP, tío? ¡Ay! ¡Cómo he echado menos el CSGO, cabrón! ¿Vale? ¿Esto dónde es? ¡Pues estaba en Epsilon! ¡Contra Cadian! ¡Contra Cadian! ¡Para que veáis, eh! ¡Qué barbaridad de clip, tío, eh! A la cámara lenta, el transfer una maravilla. Y al último se lo hace súper clean. ¡Esperando a jugadores! Ah, bueno. Oye, pero ya es una cosa que se lo hemos visto más de una vez. Abusaba de eso, eh. Pero qué extraño que no usara la... la Scout, eh. No creo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué se lo ha pasado, tío? Un poquito de USP, va. No hemos visto nada. ¿Vale contra Winter Fox? Ojalá vuelva a Hoverson, tío. Yo creo que todos echamos mucho de menos Hoverson, ¿no? Lo va a conseguir el Ace. Pues, chicos y chicas, si veis la época de Misswell en Optic, os va a encantar. Os va a encantar cómo jugaba. De hecho, tiene que tener muchos, o sea, fijaros. Contra el SK, The Tag of Fallen, Fair, Coltzer y FNX, tú. Ahí estaba dando caña. Stanislaw, Rush, Nafi y Tarik, tío. Menudo core tenían. Menudo contra Splice. Y lo dicho, ganó sobre todo, como mención especial, ese E-League, que fue ventazo, tío. Fue ventazo el que hizo. No recuerdo ahora quién fue el MVP. Que es una razz, pero no me acuerdo. El Thunder Boots ha estado en Islaw contra G2. Ahí está el Tito Scream. Un evento presencial. Uber, tío. Es que tenía unos reflejos de la OSI, el cabrón, ¿eh? A ver. Buah, tío. Cómo sonaba, tío. Quiere increíble. ¿Por qué ha cambiado ese sonido, tío? Es que es clean. Es clean. Último clip. Pum, collateral. Me he encontrado 34 United, que si no me equivoco, equipo español, ¿no? Me he encontrado Tatin, Chibri, y compañía. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y os recuerdo en los comentarios decirme quién queréis que sea el siguiente jugador para ver su Prime. Si os ha gustado esta serie, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.